tienes un amigo que quiere saber qué relación hay entre los problemas de salud mental y la disfunción eréctil me llamo eduardo garcía cruz soy urólogo desde hace más de 20 años y ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y urinaria muchas veces me preguntáis dónde podéis comprar los productos o que menciono en los vídeos o que os comento en los directos y desde hace poquito hemos empezado a colaborar con terra science que es un laboratorio francés que produce nutracéuticos de muy buena calidad que te pueden ayudar en aumentar la testosterona disfunción eréctil y acuración precoz problemas de próstata etcétera etcétera os dejo los links a los productos en la descripción del vídeo los podéis probar y utilizando el link ayudáis al canal los podemos comentar también en los directos o le podéis preguntar a vuestro médico de cabecera en este vídeo te quiero explicar qué relación hay entre los problemas de salud mental y los problemas de disfunción eréctil y básicamente hay tres escenarios de los que te quiero hablar en primer lugar tenemos los problemas de salud mental producen problemas de erección de hecho uno de los factores diagnósticos uno de los criterios diagnósticos que hace falta para decir que estás deprimido es que tengas anedonia anedonia es la incapacidad para experimentar placer entonces los pacientes los hombres que tienen depresión o ansiedad muy habitualmente van a tener problemas de erección porque van a tener poco deseo súper habitual que un hombre que tiene ansiedad depresión tenga poco deseo tenga problemas de erección sin siquiera empezar a haber empezado la medicación por la propia enfermedad o condición mental en segundo lugar tenemos los medicamentos con los que tratamos la ansiedad la depresión la esquizofrenia por ejemplo el insomnio muchos de ellos van a producir una combinación o una suma de estas tres de estos tres síntomas menos deseo menos erección y dificultad para llegar al orgasmo lo que se llama eyaculación retardada o incluso anorgasmio es un efecto secundario muy típico de los antidepresivos aunque y un saludo a todos mis amigos psiquiatras aunque los psiquiatras dicen que los nuevos antidepresivos no producen estos problemas desafortunadamente sí es posible que los produzcan en menos proporción pero los fármacos antidepresivos siguen dando problemas de deseo siguen dando problemas de disfunción eréctil es así entonces eso no significa y esto es algo que he comentado con muchos pacientes eso no significa que no te los tengas que tomar si no mejoras el cuadro de ansiedad de depresión vas a seguir teniendo problemas de erección lo que significa es que tienes que tratarte del cuadro principal y comentarlo con tu psiquiatra para ver si hay algún fármaco que no te produzca problemas en la esfera sexual pero de ninguna manera te aconsejo que te quites el medicamento para la ansiedad de la depresión para mejorar digamos te quitas lo de arriba para mejorar lo de abajo porque eso no va a funcionar además de lo que te acabo de decir además de hablar con tu psiquiatra tu experto en salud mental tu médico de familia para ver si se puede cambiar por ejemplo el antidepresivo otra cosa que puedes hacer es hablar con tu médico de familia o con tu urólogo para empezar medicación hay medicamentos como por ejemplo sildenafil talafil bardenafil o habanafil que mejoran la erección ahí el problema que podemos tener si tienes menos deseo porque cuando hay poco deseo estos medicamentos pueden funcionar pero no funcionan también pero si el problema si tienes deseo pero no tienes lo que te cuesta es tener erección estos medicamentos te pueden ayudar entonces mi consejo será ir a ver a tu experto en salud mental y comentarle esto ir a ver también a tu médico de familia o a tu urólogo para ver si se puede utilizar alguno de estos medicamentos para la erección hasta que solucionas el problema de ansiedad de depresión y se te pueda quitar los fármacos para mejorar el estado de ánimo y en tercer lugar tenemos la disfunción eréctil de origen psicológico la disfunción eréctil de origen psicológico tiene un gran problema que es el nombre muchos hombres cuando escuchan esto lo que piensan es que o tienen un problema psicológico o están estresados o tiene un problema de pareja o les ocurre algo y la disfunción éctil psicológica en realidad debería llamarse disfunción éctil por mecanismo psicológico no hace falta que estés estresado no hace falta que te ocurra nada para tener disfunción eréctil psicológica te voy a poner un ejemplo que es el que utilizo con mis pacientes imagina que hoy salgo de fiesta y me pasó bebiendo intentó tener relaciones y como me pasado bebiendo no tengo erección y al día siguiente no bebo quedo con la misma persona y lo vuelve a intentar pero hay una parte de mi cerebro que empieza a pensar y si me vuelve a pasar va a ser un desastre ella se va a enfadar lo que sea ahí ya tengo disfunción eréctil por mecanismo psicológico el primer día la culpa era del alcohol el segundo día empieza a tener ese pensamiento interno no hace falta que esté estresado no hace falta que tenga ningún problema de pareja no hace falta que tenga depresión ansiedad empieza a tener a generar ese pensamiento y eso desencadena la disfunción eléctil de mecanismo psicológico la buena noticia es que en este caso la disfunción éctil psicológica es relativamente sencilla de solucionar especialmente cuando la duración es breve una cosa diferente por ejemplo si llevas 20 años he visto hombres con 20 30 50 años de disfunción eléctil psicológica ahí es muy difícil de arreglar se puede arreglar pero va a costar un tiempo cuando la evolución de la disfunción éctil es de corre en un corto espacio de tiempo se soluciona con relativa facilidad mezclando medicación y terapia de acuerdo esto es lo que llevo haciendo durante 20 años y es algo que créeme si te está pasando esto no tengas duda contacta conmigo porque lo podemos arreglar una cuarta situación que tiene sentido también es la repercusión sobre la salud mental sobre tu estado de ánimo sobre tu ansiedad sobre tu confianza de los problemas que puedas tener de disfunción eléctil o por ejemplo de eyaculación precoz eso es muy habitual muchos hombres me explican que cuando empiezan a tener problemas de disfunción eléctil eyaculación precoz automáticamente empiezan a dormir mal estar ansiosos cuando tienen una cita se ponen nerviosos a veces beben de más para apagar esa ansiedad es algo muy común no a todos nos afecta igual hay hombres que llevan esta situación muy bien y que pueden tener un pelín de ansiedad solo en el momento pero yo tengo pacientes que me dicen mi primer pensamiento cuando me despierto y mi último pensamiento antes de acostarme es que tengo un problema de erección esto de un paciente que le pasaba esto hace un par de semanas en esa circunstancia aún con más motivo es obligatorio tratarte vas a estar mucho mejor mucho más deprisa busca ayuda porque lo que te ocurre se puede solucionar durante este vídeo te estaba hablando sobre la disfunción eréctil o cómo mejorar la erección muchos pacientes me preguntan si existe la viagra natural pues bueno la viagra natural lo más parecido es el viatrax que es un producto que engloba varias derivados de la medicina tradicional como por ejemplo el tribulus la maca la l-arginina la l-citrullina cosas de las que hemos hablado tanto en los directos como en un montón de vídeos y que van a mejorar la función eréctil entonces te dejo los links en la descripción de este vídeo sabes que adquiriendo el producto a través de estos links ayudas al canal espero que te sirvan espero que este vídeo te haya resultado útil si es así dale un like y suscríbete al canal sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y sexualidad masculina que estamos en tiktok en instagram y hacemos directos los domingos 10 de la noche hora española 3 de la tarde hora de méxico si tienes alguna duda te espero allí un saludo adiós